Bueno, a mí siempre me llena de orgullo hablar con gente que ve más allá de las narices. Y yo creo que si hay alguien que está demostrando estar en ese mundillo de saber hacia dónde va el mundo en materia tecnológica, es Mayer Mishrachi. Mayer, como siempre es un placer tenerte acá. Y desgraciadamente con una muy mala noticia. Pues nuestro país no contó con la presencia de tal vez una de las industrias a futuro más importantes de América Latina en materia tecnológica, como la Scriptex, en esta premiación en Suiza. Bienvenido. Fernando, gracias por tenerme. Siempre es un placer estar aquí, pero bajo estas circunstancias no me esperaba estar aquí. Yo en estos momentos, yo debería estar en Suiza, representando a Panamá, representando a Scriptex y demostrando lo que nosotros hemos creado hacia el mundo entero. Una competencia internacional de las 50 startups más innovadoras del mundo. Y entre ellas, Scriptex. Nosotros fuimos nominados el año pasado, en donde mis socios se encargaron, mientras que yo estaba atendiendo mis propios temas, mis socios se encargaron de ganarse este premio en nombre de la compañía. Ellos son ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitan visa para ir a Ecuador. Para ir a Europa. A Europa, disculpa, a Suiza. Entonces, ¿qué sucede? Mayer va a ir a Europa. Mayer va a representar a Scriptex. Como la cara de la compañía, es lo más lógico. Se acerca, yo solicito un permiso para viajar, totalmente sustentado. Una carta de invitación, los boletos, todo bien sustentado. Llega el viernes en la tarde y todavía no he recibido ninguna notificación de mi viaje. Y con eso, llamo a mis socios y les digo, creo que van a tener que ir ustedes, porque creo que no me van a dar el permiso. No sé por qué, pero no me lo han dado. El punto es que me dicen, Mayer, el problema es que yo no puedo ir, porque yo tengo que aplicar para una visa y eso demora semanas. Claro. Entonces, lo que pasó es que no terminamos yendo. Scriptex no, simplemente no fue. Y para mí ha sido un golpe muy, muy fuerte. Muy fuerte a título personal, porque yo todo, todo lo que yo he logrado con Scriptex en el mundo de tecnología, en el mundo internacional, lo he logrado con mis propios esfuerzos, con los esfuerzos del sudor de mi propia frente y de la frente de mis socios. Claro. Nunca con el apoyo de un programa gubernamental, con iniciativas de emprendimientos regionales, nunca. Nosotros tuvimos que salir de Panamá al exterior, para poder proyectar a Panamá hacia el mundo entero. Y fue en esos esfuerzos que nosotros fuimos reconocidos. Revistas como Time Magazine, Computer World, Business Insider, Forbes. Todos lo hicimos sin el apoyo de las organizaciones, digamos, públicas que nos podrían apoyar a llegar a eso. Entonces, nunca hemos pedido nada. Nunca. Y para nosotros es un orgullo. Fernando, para mí, representar a Panamá... No, para todos los panamaños es un orgullo que estemos en esa liga. Es que de eso se trata. Se trata de que el futuro de este país no es exportar bananas. Es exportar conocimiento, ideas. El futuro del mundo está por ahí. Pues ahí está. Con el Internet, el mundo es globalizado, es uno. Entonces, cuando nos rechazan la oportunidad de este honor, de presentar a mi país... Una venganza pírrica total. Ahí es donde yo digo, yo nunca he pedido nada. Lo único que pido es que no me detengan, no se me pongan en el camino porque yo lo que estoy haciendo no lo hago por mí. Lo hago por mis hijos y las futuras generaciones. Entonces, hay que preguntarse, si Mayer no va a Suiza, ¿a quién realmente estamos perjudicando? Es a Mayer, porque realmente yo pienso que no. Más oportunidades vendrán para mí. ¿Pero qué significa esto para Panamá y para los demás emprendedores que existen en este país? Que no son muchos, que es lo peor. Bueno, exactamente. Entonces, Fernando, a mí me ha causado mucho dolor. Me ha causado mucho dolor. Y yo no tengo palabras para explicar lo difícil que es luchar para promover la innovación. Con estos palos en la rueda. Exactamente. La pregunta es que Cryptex sigue. Obviamente, con este nuevo galardón, se abrirán unas nuevas puertas para un mercado. Que te iba a preguntar, porque pareciera que ahora estamos pasando exactamente al plano de la gratuidad, al plano de la seguridad en materia de comunicaciones. Sí. Bueno, justamente, Fernando, para darte el contexto de qué es lo que Cryptex iba a presentar en Suiza, nosotros empezamos con tecnología de comunicación segura en base a mensajería. Pero nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas hoy en día se comunican por medio de correos. Lo primero que tú recibes cuando entras a una empresa es el correo electrónico. Entonces, nosotros creamos Cryptex para Gmail y para Outlook. De tal manera que cualquier correo que tú envías hacia quien sea, está cifrado. De tal manera que ningún gobierno, ningún intermediante puede leer el contenido de tus mensajes. Totalmente privado. Más allá de eso, imagínate que yo envío un correo a la persona equivocada. Mando, digamos, copa. Una compañía pública no puede publicar números antes del cierre del periodo trimestral. Está en bolsa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si un empleado sin querer le manda un correo con ese Excel, con todos los documentos preliminares, sin que se hagan públicos? Es un daño muy, muy fuerte para la compañía. Pues, con Cryptex, lo que puedes hacer es, puedes retractar el correo, eliminarlo del buzón de la persona que lo recibió, independientemente si lo leyó o no. Que, además, te notifica si la persona lo leyó o no. Entonces, no estamos hablando nada más de seguridad, estamos hablando de completo control. Y esto, para que te des contexto, Cryptex es la única compañía en el mundo que puede hacer esto. Es la única compañía. Aquí en Panamá, desde aquí vino Cryptex. Esta tecnología. Y la lanzamos primero en computadora, en desktop. Y ahora vamos a lanzar en mayo las aplicaciones móviles. ¿Dónde va a ser? ¿Ya tienes listo el lugar? Mira, que no hemos organizado un lanzamiento precisamente porque con el viaje a Suiza, nosotros teníamos considerado hacer el gran anuncio en ese entonces. Entonces, la tecnología es un mundo de cambio muy repentino. Te tienes que adaptar rápido. Entonces, con este cambio que nos acaba de caer, nosotros tenemos que adaptarnos y vamos a considerar probablemente hacer algo donde pueda, un evento donde sea inclusivo. Queremos hacerlo quizás en Casco Viejo. Casco Viejo. Exactamente, donde puedan venir personas de todos los estratos socioeconómicos del país que quieran conocer la tecnología, que quieran poder involucrarse, que quieran poder quizás hacer sus propios proyectos. No, y además que está gente con diferentes lenguas también que van a encontrar. Eso es lo más importante. Casco Viejo es el único lugar en Panamá. Es una especie de torre de Babel. Total. Así que bueno, Maher, como siempre, ahí estaremos cubriendo este paso adelante en materia de tecnología y sobre todo de ingeniería, de tecnología e innovación hecha en Panamá, por panameños, para el mundo. Gracias. Maher Misrachi.